Bienvenidos queridos suscriptores a su canal, vive la noticia. Aquí encontrarán toda la información de última hora. Suscríbete para que no te pierdas ningún video. Alexandra Montoya se desahogó sobre su renuncia en Masterchef. Habló de Claudia Bahamón. La humorista de Caracol Radio, que salió por decisión propia del programa de culinaria, del canal RCN Entre Celebridades, se destapó sobre el tema. La renuncia de Alexandra Montoya se dio a conocer en el capítulo 11 de Masterchef, lo que permitió el regreso a esa competencia de la actriz Natalia Ramírez, que había sido la primera eliminada. La decisión de la humorista marcó un hito en el concurso de culinaria del canal RCN, pues nadie había tomado esa determinación en las cuatro ediciones, que se han llevado a cabo. Eso provocó la molestia de la presentadora Claudia Bahamón. Lo cierto es que también llevó a que las redes sociales de Montoya tuvieran múltiples comentarios, no solo de los curiosos sino de personas que le expresaron su apoyo. Ante eso, ella reaccionó. La humorista habló del tema al ser consultada en el programa La Luciérnaga, de Caracol Radio, un día después de que se dio a conocer su renuncia a Masterchef. Sin dar nombres propios, la humorista se refirió al enojo que quedó en evidencia por parte de Claudia Bahamón al momento de comunicar la renuncia al resto de participantes. Yo la verdad estoy sorprendida a la reacción que se ha generado de esto en redes y la verdad quiero primero agradecerle, Gabriel, como director de La Luciérnaga, a Felipe Cabrales, presidente del grupo de Caracol, por su apoyo constante antes, durante y después de haber participado en este concurso, a los oyentes, a mis familiares, aquí a mis compañeros y amigos, por el apoyo y la solidaridad expresada en diferentes medios, en redes y aquí en persona. Yo firmé una cláusula de confidencialidad que me impide revelar información, cláusula que respetaré siempre y cuando no vaya en contravía de mis derechos fundamentales, especialmente la libertad de expresión protegida por la Constitución en su artículo 20. ¿Por qué decidí renunciar? En ejercicio de mis derechos y con total autonomía y capacidad decidí libre y plenamente participar en este concurso y plena y libremente decido retirarme y tal derecho no puede ser cuestionado porque lo hice de manera libre. La verdad yo no entiendo la incomodidad, yo sé que han renunciado más personas o se le han salido más de este concurso, pero no entiendo esto y me fui en un momento en que estaba ganando y en que me llevaba con las mejores relaciones con todos, sin excepción, y me fui cocinando, pero tomé la decisión porque simple y llanamente no era feliz. A Claudia, mi respeto y admiración por la mujer valiosa que es, y hoy especialmente en el Día de la Mujer, invito a que no permitan que nadie pretenda estereotiparlas como débiles porque tomamos este tipo de decisiones o que somos polémicas o peleonas o que nos quedó grande. Eso no tiene ningún nombre distinto y se llama carácter. Y decidí salirme porque no fui feliz y ya. Alexandra Montoya fue una de las 22 celebridades que llegó al programa, acompañada de otras figuras públicas. Antes de su salida, habían quedado eliminados Natalia Ramírez y Luis Eduardo Arango. Gracias por quedarte hasta el final. Recuerda suscribirte, darle like y compartirlo.